Oh, 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 oh Lo que ahora tu sientes por él yo lo sé muy bien Lo que ahora tu sientes por él yo lo sé muy bien Te has de decir lo mismo que me decías a mi Que eres el único que te convence a ti Le has de decir que lo quieres, que lo amas, que él es el único que ha estado en tu cama Le has de decir que tú estarás solamente con él, que los defectos con los detalles no se pueden ver No se puede negar, el amor es siempre igual, solo cambia la persona, el aroma y el lugar Para que es una promesa, así nunca se cumplirá, para que le hables de mí si me vas a comparar Si solo las cosas malas son las que recordarán, ya sabemos que buscamos lo mejor para el hogar Si la relación es igual, entonces para que cambiar, para que cambien el paisaje, si el ánimo será igual Lo que ahora tú sientes por él, yo lo sé muy bien Lo que ahora tú sientes por él, yo lo sé muy bien Le has de decir lo mismo que me decías a mí, que él es el único que te convence a ti Le has de decir que lo quieres, que lo amas, que él es el único que ha estado en tu cama En una que otra relación, la culpa fue mía, me quedé con tristeza, la cambié por la alegría Pero cuando yo di todo para ella fue tontería, es que de nada servía, si poco a poco moría El amor, el cariño, confianza que me tenías, te conozco completita, conocemos nuestras vidas Lo que tú sientes por él, es lo que por mí sentías Hoy me siento tan a gusto, así maduré en mi vida Bueno yo soy como todos, también salgo con amigas, pero tanto en cada una no caer en la rutina Sabes la mera verdad, los dos somos tan iguales, decimos las mismas cosas Por la relación estable le dices que me olvidas y me recuerdas cuando sales Lo que sientes por él, es lo que sientes por mí, no lo sabes Es lo que sientes por mí, no lo sabes Yo sé todo de ti Yo sé bien, yo sé bien, yo sé bien lo que tú sientes por él Y dime si él sabe algo que yo no sé Lo que ahora tú sientes por él, yo lo sé muy bien Lo que ahora tú sientes por él, yo lo sé muy bien Le has de decir lo mismo que me decías a mí, que él es el único que te convence a ti Le has de decir que lo quieres, que lo amas, que él es el único que ha estado en tu cama Le has de decir lo mismo que tú sientes por él, yo lo sé muy bien Lo que tú sientes por él, yo lo sé muy bien Lo que tú sientes por él, yo lo sé muy bien